En toda instalación de engorda corral, la carga de gordos es un problema. Lo que vamos a mostrar acá es la facilidad para cargar una jaula de gordos. Lo que estamos mostrando es el corral de recepción. Acá los animales van a quedar a la espera, quedan con agua, pueden quedar con comida, o bien no tener nada. Ahora, ¿cómo sacamos la hacienda del corral? Desde la tranquera, con el mismo sistema, al callejón. Solos los animales desde el callejón, en esta esquina, con un juego de puertas, se trabaja para que los animales solo también se enfoquen al callejón, que los va a llevar a la manga cargadora. Los animales por el callejón van a llegar a lo que es el callejón ciego, previo a la manga de carga. Este paso es fundamental para que la hacienda entre tranquila, se pueda acopiar en su totalidad, y vaya subiendo sola, sin necesidad de usar picanas, gritarles, tener perros, o lo que sea, que dañe al animal. Este es un callejón ciego, curvo, con toril, donde desemboca en la manga curva, y la manga curva lleva directamente al cargador del camión. La plataforma plana al final, para que el animal suba más tranquilo al camión.